La Secretaría de Medio Ambiente Estatal publicó los lineamientos que serán revisados en los automóviles para que puedan acreditar la verificación vehicular, esto acudiendo a cualquiera de los 16 verificentros instalados en el estado de Puebla. Este manual de operaciones establece que los puntos para pasar la verificación vehicular en Puebla son los siguientes. El tapón de gasolina deberá estar bien colocado sin presentar residuos de combustible. Se inspeccionará que el automóvil contenga la bayoneta de aceite del motor y que esta no emite emisiones evaporativas o algún derrame. El tapón de aceite del motor deberá estar bien colocado sobre la tapa y sin residuos de aceite en torno al tapón. Se supervisará la existencia del filtro de aire solo para los vehículos carburados, esto sin necesidad de que se muevan componentes del motor, además de que cuente con las mangueras auxiliares para abastecer de aire a otros componentes del motor. Serán aceptados los filtros o portafiltros que no sean originales pero que cumplan con su función. Se deberá revisar la presencia de presión positiva al tubo de escape que evacúen los gases resultantes de la combustión y para ello el trabajador con el motor del vehículo encendido deberá tapar momentáneamente el tubo de escape del vehículo a fin de comprobar la existencia de presión generada por el caudal de gases. Se verificará el desgaste o deformación de los neumáticos que no cuenten con desperfectos, cortes, erosiones, abombamientos o dimensiones del neumático incorrectas o diferente tipo de neumático en un mismo eje, esto corroborando que la profundidad de los cuatro neumáticos no haya llegado al límite establecido por los testigos del nivel de desgaste. Ningún componente de control de emisiones del vehículo deberá estar desconectado o alterado, para ello se verificará la presencia de la conexión de la válvula EGR. Se deberán realizar una aceleración de 2.500 revoluciones por minuto y mantenerla por un mínimo de 30 segundos, con ello deberá corroborarse que el vehículo automotor no haya derramado fluidos lubricantes o refrigerantes sobre el motor o superficie en este tiempo de prueba. Otro de los puntos a revisar por el vehículo es que cuente con el sistema de diagnóstico a bordo, ya sea EOBD o EBDII, o en algún equivalente de otro país para poder acreditar la verificación vehicular. Luego de acreditar estos pasos, será entrega al propietario de un certificado vehicular, el cual incluirá las lecturas de las emisiones contaminantes, y el personal no sabrá el resultado hasta que se imprima. Los trabajadores de estos verificentros no podrán incurrir en conflicto de interés por atender a familiares, amigos o brindar asesorias externas fuera de los verificentros. Para este y más información, visita Periódico Central.